Te vi, no quiero molestar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele tener tanta belleza Que avisen en el cielo que se les cayó una estrella Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él, yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer